Un poquito de ejercicio, pues va a caer Una función a trozos Una función a trozos ¿Cuál es esta? Esta una de, no sé si es de 2003 o 2014 Pero apenas uno se probó aquí Y se determina A y B sabiendo que es derivable Entonces, hay que recordar los conceptos de continuidad y erogilidad Una función es continua en un punto Y el límite con X tiene ese punto por la izquierda F de X existe Es igual a la función en ese punto que existe Y es igual al límite con X tendrá por la derecha Entonces, me dicen que es derivable Para que sea derivable además tiene que ser continua Si no es continua, debe ser derivable El único punto donde esta función tiene problemas es el C Que es donde está Entonces tengo que hacer límite Cuando dice uno a cero por la izquierda D, F de X ¿A qué? Sustituyó el cero La parte izquierda sería Cero más algo de X elevado a menos cero Es C Lo elevado a cero es uno por dos Y el límite cuando dice uno a cero por la derecha D, F de X sustituyó el cero en la parte derecha Que sería a raíz de cero ¿Vale? Y habría que hacer también Y hay que ponerlo en el espacio Porque no lo haces Este de cero que sería sustituyendo aquí Que siempre va a ser igual al uno de dos A cero Como los dos tienen que ser iguales Aquí me sale una ecuación A raíz de un E Igual a ¿Vale? Y habría que ver si es derivado Te explicas la derivada La derivada de esto sería Uno Más dos por El número Lo dejo y derivado de esto sería C elevado a menos X por menos uno Entonces con el estar menos uno por ahí Te voy a poner un B Y voy a poner X elevado a menos ¿Vale? Y X es igual que es cero Y la derivada de este Esto es un producto Y la derivada de A Este La derivada de A Por esto sin derivado Más Esto sin derivado A Por la derivada de raíz de B menos A Tienes que recordar que la derivada de la raíz es uno partido dos Y raíz de B menos I Por la derivada de la raíz de B menos I Por la derivada de la raíz de B menos I Entonces la derivada de lo de abajo es Menos A Partido Y dos Raíz de B menos I Y Pero no es que es un resultado ¿Vale? Yo tengo que ver si la derivada es continua Pero si hago hasta lo mismo que está Pero con la derivada de A Pero con la izquierda de la derivada de la función Tiene que ser igual que el límite Cuando dice un 0 por la derecha De la derivada de la función Niña, ¿te quiere caer a la boca alguna vez o qué? Vete el lío Allí Te ponen tus cosas allí Que aquí no vienes a hablar No tienes miedo Perfecto Me viene el lío Hombre Tiene gente que viene a estudiar Si te quiere hablar Te bomba De la derivada Cuando dice un 0 por la izquierda Sería si te pido el 0 allí Sería 1 menos 2 por elevado a menos 0 Y sería menos 1 Y por la derecha Si te pido el 0 aquí Me quedo Menos A partido 2 raíz de B Que es la cualidad Si es el primero del 0 sería el de arriba Como los dos genes son iguales Me queda otra cualidad Menos A partido 2 raíz de B Igual a menos 1 Ahí Ahí está en el ordenador Te voy a ir a buscar Y ahora que hago Pues con estas dos ecuaciones Me hago un sistema Te voy a ir a buscar Me quedo por un lado Me quedo por un lado Que A raíz de B Que A raíz de B Es 2 Y que A es igual A 2 raíz de B Entonces la distinción Y la A es 2 raíz de B Aquí Me quedo Y 2 raíz de B Raíz de B O sea que queda que B B es 1 ¿Vale? Ya estoy ya 2 No Vamos a perder 1 Paso ¿no? Tengo que tocar con las obras mientras lo hacemos El que El que El que Lo de A raíz de B No se vea dónde está. Está de aquí y está de aquí. Sí, pero... ¿Qué pasa? He pasado dos rayos de aquí multiplicando. Ah, te la acabo. He pasado hasta aquí multiplicando, y luego multiplicando la A aquí. Como va a ser dos rayos, he puesto dos rayos en el tipo recto. Va igual a dos. Y a raíz de raíz de raíz de raíz de raíz de raíz. ¿Vale? Si B vale 1, ahí tenemos 1 por otro. Y luego, la otra cosa que hay que pasar, retracan en fin normal, a la grafilla de F en el punto de la cinta, que es igual a 0. ¿Vale? aquí, ¿quiénuo? 1, déj Katá. Todos los rayos derajentados en su mismolente. Ahí estamos igual ailar. con cuidado piden recta tangente normal en x igual a 0 en x igual a 0 en x igual a 0 la fórmula de la recta tangente es de x igual a 0 más este primo de x igual a 0 por x igual a 0 y x igual a 0 vamos a pasar este de 0 es de x igual a 0 este de 0 sería su cifra de 0 0 más 2 por elevado a menos 0 2 por 1 es 2 luego a este primo de 0 si sería su cifra de 0 ahí esta va derivada por 1 menos 2 por elevado a menos 0 menos 2 por 1 menos 2 1 menos 2 menos 1 y ya puedo sustituir y seguir f de 0 que es 2 más f' de 0 en menos 1 por x igual a 0 por x igual a 0 que es 3 que es 3 tangente 3 2 menos 1 fácil fácil ¿no? mecánico ¿qué variación había con la resta normal? ¿qué variación había con la resta normal? ¿hmm? ¿qué está? ¿qué está? y puede ser la... ¿pero igual? hay una... ¿pero igual? pero le cambiaba el fin y le cambiaba vale si la resta tangente es menos n la pendiente de la resta normal es menos 1 partido de 1 como es la derivada la pendiente de la resta normal es menos 1 partido de 1 que ya lo tenemos hecho todo ¿no? lo hemos calculado todo no hay que cambiar las cosas ahí sería f de 0 que es 2 y aquí lo mismo que viene con el menos 1 para decir la derivada la derivada ¿cuál es? menos 1 por x menos 0 que de aquí es 2 más x que es perpendicular a la otra ¿vale? hacia el fin la derivada has입ado todo no hay que percent隻 pero la phenomenal lo hay que esperar pero la normal ya lo tenías 3 calculado perfectamente lo único tengo que cambiar menos 1 partido de la derivada Se lo vuelvo a tomar aquí. Pero bueno.